Bienvenidos mecánicos. Hoy vamos a hablar del código P-0672, que nos indica bujía incandescente, mal funcionamiento del cilindro 2. Vamos con la definición. En los motores a gasolina, las bujías se utilizan para quemar el combustible. Por otra parte, los motores diésel, aunque no utilizan las mismas bujías debido a que el combustible es quemado por compresión. Tienen calentadores o bien llamadas bujías de precalentamiento. Estos componentes son de gran importancia para los motores diésel en tiempo frío y en el encendido. La función de los calentadores, es aumentar la temperatura del motor sobre todo durante climas fríos o si el motor ha estado inactivo por cierto tiempo. Debemos recordar que el motor diésel necesita un alto nivel de calor, debido a que el diésel solo hace explosión bajo una gran compresión en altas temperaturas. Estos calentadores también reducen la emisión de gases del motor hasta un 49%, ya que, con el motor a una temperatura más cálida, el combustible se quema más fácilmente. El código de falla P-0672, indica que hay un problema en el circuito de la bujía incandescente, obteniendo como resultado que la bujía del cilindro número 2 no se caliente. Síntomas del código P-0672. Se va a encender la luz del check engine. El motor presenta dificultad al arrancar, sobre todo en climas fríos. El motor presenta pérdida de potencia, al menos hasta que el motor alcance mayor temperatura. La aceleración puede tener fallas. Que ocasiona el código P-0672. El circuito de la bujía puede estar en corto. Quizás el conector o el cable se encuentra defectuoso. Bujía del cilindro 2 en mal estado. Módulo de control de bujías averiado. Cómo solucionar el código P-0672. Descarga los manuales de reparación del vehículo. Desenchufa el conector de la bujía incandescente, y conecta un medidor digital voltio-ohmio. Debes observar una lectura entre 0.5 y 2.0 ohmios. Consulta con las especificaciones para saber el voltaje necesario. Si no está dentro del rango indicado por el fabricante, debes cambiar la bujía. Verifica la resistencia en el cable de la bujía incandescente al relé de la bujía. Comprueba el cable sabiendo que debes obtener entre 0.5 a 2.0 ohmios siendo 2 ohmios la resistencia más alta. Si es superior, debes cambiar el cable de la bujía. Espero que te haya servido este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Espero que tengas un excelente día.